Cześć! Hola! Bueno, ahora vamos a las preguntas, porque vos ya escuchaste las preguntas. Gdzie mieszkasz? Skąd jesteś? Yo sé, yo sé. Vos aprendiste, jestem z Argentynia, jestem z Peru, etc. Si ya sabes que eso de donde sos de verdad. Skąd jesteś? Jestem z Argentynia. Aprendiste también, gdzie mieszkasz? No sé si te acuerdas, si me puedes decir, pero obviamente me vas a decir, Mieszkam w Limie, Mieszkam w Bogocie, Mieszkam w Peru, Mieszkam w... Entonces ya sabes gracias a estas respuestas que dije, que yo dije ciudanes y dije también país. Podría decir también, Mieszkam na ulicy Sevajos, Mieszkam na ulicy Corrientes, Mieszkam na ulicy General Roca, etc. Entonces yo vivo, ¿no es cierto? Y para ir también en esta onda y para darte una frase sinónimo de Fernández, esta pregunta podemos decir, ¿dónde mieszkasz? Yo voy a usar una estructura a cual ya vos sabes responder. ¿Te acuerdas? Mój adres to. Mój adres to. Y yo te estaba preguntando, ¿y aquí es tu adres? Y con esta estructura, mira como se escribe... Y aquí... Y es... Aquí tenemos un verbo conjugado, que obviamente es estar... Es tui. Y aquí es tui. Y aquí podemos poner todo el estilo de preguntas. Y nosotros en nuestra primera clase vamos a tener obviamente... Y aquí es tui... Adres. Y si yo te pregunto, ¿y aquí es tui adres? ¿Qué me respondes? Vas a cambiar tui por muy, muy adres to. Y vas a decir dónde vives. Yo también te puedo preguntar... Y aquí es tui mail. Y aquí es tui mail. Ok, aquí no escribo toda la pregunta porque es obvio que todo es todo el tiempo la misma pregunta. Y aquí es tui mail. Y ahora quisiera preguntarte... Y aquí es tui zabut. Y aquí es tui zabut. Pero primero quisiera hacer una mini repetición porque quiero averiguar si vos sabes responderme a esta pregunta. Si la entiendes. Si ya entendiste cómo es entender algo si conoces solo una palabra. Porque sí, al nivel principiante eso es posible y aprovecha que estás en este nivel. Ok, yo te pregunto... Y aquí es tui adres. Y vos ya sabes. Ah, adres, sí, sí. Yo conozco una frase que dice... Muy adres... To... Calle... Bok... V... San Carlos de Bariloche. Muy bien, muy bien. Yo te pregunto... Y aquí es tui... Mail. Y como me respondes? Y como me respondes? Tak. Muy mail to... Amamos idiomas... Maupa. Gmail.com Maupa. Gmail.com O... Świetnie. I mówisz mi wszystkie numery, bo też jest wideo z numerami od 1 do 10 i później od 10 do 100. Y también quisiera preguntarte... Yaki jest twój zawód. Yaki jest twój zawód,imizi jake jest twój zawód? Si, por ejemplo... Sos astronauta? O sos fotógrafo? ¿O fryzjer? ¿O hydraulik? ¿O krawiec? Bueno, ya entiendes. ¿Yaki es tuy zawód? ¿Cómo vas a responder? Muy bien. Si quieres conocer más preguntas de este estilo te invito a la página amamosidiomas.com y allá también vas a ver un poco más de profesiones. ¡Seguimos!